Saludos amigos, estamos en las Grandes Ligas. Sebi Zavala, receptor de los White Sox de Chicago, representante de México. Sebi, platícanos de esta temporada que has tenido en particular, con mucha participación y poco a poco consolidándote como un catcher big leaguer. Sí, un año difícil, empecé en los minor leagues y sigué trabajando para regresar y cuando regresé, cuando me llamaron, ya estaba listo, bateando bien, catching bien. Fue un año difícil, pero también muy fun. Muy emocionante, muy divertido y de mucha competencia en la receptoría con otro gran catcher como Yasmany Grandal. Eres uno de los representantes de México aquí. Platícanos un poco de tus raíces. Sabemos que eres de Texas, pero de sangre mexicana. Sí, yo nací en Texas, pero me moví a Los Ángeles cuando era niño y ahí vivió, yo viví ahí hasta el college. Yo fui aquí a San Diego State. Sí. Podría platicarnos de dónde vienen tus raíces, tus padres, de qué parte de México son y si has visitado también territorio mexicano. Sí, mi familia es de Tijuana y Guadalajara. Mis abuelos todavía viven allá y regresan para acá. Sí, yo he ido a México, fui a Tijuana, jugué mucho béisbol de niño allá en Tijuana. Y por otro lado, cuando eras niño, ¿te tocó coincidir jugar con alguno de los tijuanenses que hay hoy en día en ligas mayores? ¿O recuerdas algún compañero que jugaba en aquellas ligas hoy profesional, ya sea en México también? Sí, yo no recuerdo jugar contra nadie, pero cuando jugué contra Kirk, Alejandro Kirk, el año pasado nosotros hablamos y él es un jugador muy bueno. Oye, por otro lado, recordamos que representaste a México en un torneo internacional en el Premier 12. ¿Qué recuerdos tiene de aquel evento donde, por cierto, le fue muy bien hace algunos años atrás? Sí, yo fui, creo que fue en 2015 y también ese equipo era muy bueno y creo que fue un lugar tercero o algo así, pero ese equipo era bueno y todavía hay mucha gente de ese equipo jugando en México. Oye, por otro lado, 2023 se viene el Clásico Mundial de Béisbol y claro, uno de los candidatos a formar parte del equipo mexicano es Sevisabal en la receptoría. ¿Qué opinas de esa oportunidad que hay de jugar con México? ¿Has platicado con alguien? Y también si te visualizas jugando este Mundial de Béisbol. Sí, yo quiero jugar, ojalá que me llaman, y yo estoy listo, pero todavía no hablé con nadie, pero ojalá que alguien me llame pronto. Oye, sería muy emocionante, ¿no? México tiene un grupo muy bueno y además una camada de peloteros importante. Ya mencionabas a Kirk, Julio Rías, José Urquidi. ¿Qué te parece la camada de mexicanos que hay hoy en día? Hay muchos buenos jugadores y todavía están jugando y están en el peak, están jugando bien ahorita y ojalá que me dan un chance a jugar con ellos y tenemos un gran chance a ganar o a ser buenos en este torneo. Oye, por último, ¿qué mensaje le das a la comunidad mexicana que siga a todos los mexicanos en el Big Show? No te entendí. Un mensaje que le des a los mexicanos que lo siguen a ustedes aquí en las Grandes Ligas. Muchas gracias y con todo el poder que nos dan y jugamos por ustedes. Ahí está, muchísimas gracias. Sevi Zavala de los White Sox de Chicago. Saludos grandes mis amigos, soy Bambino Sedano. Los invito a que se suscriban al canal y que activen la campana de las notificaciones. Tenemos grandes entrevistas, grandes reportajes y sobre todo, grandes historias con los grandes protagonistas del rey de los deportes, del béisbol. Gracias. Gracias. Gracias.